Donde come Shansho? Gloria, te come la palta Gloria, después lo nuece Gloria Maxi tengo asap A donde? Yo estoy jugando Gloria, estoy jugando luego Ahora es cuando juego la técnica La 3-70-40 Uy, no elimino nada, wey. Mira, mira, mira. Nos ha encantado con el tabu ya, esa cosa. Si, esta hace rato. Yo con mis poderes ganchísticos los voy a atrapar. Casi. Casi. La wey me saco el chico. Pobre este. Si estas solito. Estando bien. ¿Es pa' con blitz? Ya. No. 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 Te voy a armar a D, eh. La voy a armar con escudos y después la voy a ver Yo me lo voy a armar en filo y después static y después ahí veo Vamos Maxi, ven Ya, ya Ay, el mier... Mira, 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 ya no Te va mal, te va a venir Te va a venir Caca Oh, Espartaco ¿La matamos? Tiro flash, tiro Q y toda la wey y la E y después... No, 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 espérate, espérate ¡PAA! ¡PAA! Te toca Listo Tenía que hacerlo yo primero, pues Maxi Ah, lo siento, no dije Después le toco usted Voy a acercar, voy a acercar Espera que me falta... Ah, ya tengo un... Gloria... ¿Dónde te has metido? Gloria... ¿Qué te ha sucedido? Gloria... Con mi salagoria... Gloria... Si es que nosotros deberíamos ser cantantes Maxi Cantar pura wey Sobre todo la canción de la... De la gloria ¡Gloria! Hoy tenemos que cantar Si, pues el 14 de diciembre dijimos, po El 14 de diciembre no se puede... Si me dije Puta Maxi, ¿sabes qué meses? Más de medio año avisándote y... ¿Eh? Si, lo promete ese día si te dije la otra vez Ay, a ver... Entonces hay que... Hay que reorganizar todo Te sabes... Todo lo que cuesta hacer eso Más menos te avisamos No, 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 no... Yo no lo sabía Yo, yo, yo... Yo sí le dije... No, le dijiste al Kevin a mí, ¿no? Yo no sé el Kevin No, sí le dije... No, no, ya dije ya... El único que habías aquí... Él estuvo... Que ni se acuerda Y lo hablé primero con el Kevin, po, weón Lo hablé a solas con él Cuando fui a su casa se lo dejé anotar en un papel Se lo pegué en la frente a toda la familia Y todavía no se acuerda Hasta la corita Hasta la corita Hasta la corita Sempática esa perra No hay trabajo ¿Y qué fue la... la vaina? ¿Se fue? A morro ¿Así parece? Puta, Maxi me hiciste perder todo Mira lo que pego... Te pego más... ¿Viste? Yo pego más rápido No, mentira Yo pego más rápido No, yo pego más rápido Mira mi velocidad Es verdad Sí, me puse la... La runa de vaina Ahí yo... Me puse la runa de punta Es que tiene que ver el juego Tienen velocidad de ataque Es que esa runa no la cambia hace como dos temporadas Tiene que ver el juego ¿Qué es eso? Qué es eso? Por un pelito de rana gorda Ahí tiene el loop ¿Por favor? Ha estado haciendo junglo a mí Si no puede contra nosotros Somos poderosos Percibido Justo a tiempo Maxi, ven que estoy perdiendo almitas ¿Qué pasa vieja? No, tiene que estar más atento ¿Más atento? Maleta Ma, 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 maletita Ah, tienen duomid, por eso Que te dieron Que las vainas unidas jamás serán vencidas Alguien está por aquí Deberíamos ganarla rápido, si no nos van a sacar la chucha ¿Qué pasa? ¿Ya está? ¿Qué pasa? Ay, lo tengo aquí Estás hackeado Lo vale bueno Uy, mira, otra vaina, no tengo gancho Gancho No tengo mano, vamos No, no, vamos Nos vamos, ¿no? Sí, vos estabas esperando que estés ahí No te darás cuenta que yo estaba en WhatsApp ¿Qué te ha sucedido? Gloria ¿Dónde te has metido? Gloria ¿Qué va a ser el más barato? Vamos a armar esto, mejor O sea Aunque los críticos No, no, no Mira este team de DRESH Muy buenos Campe Patrol Uh las apapapapapap arm con un beso de amor, soy bien uuuuy mira lo que le pegue con espartaco Con el Spartaco y todo Spartacazo Es que al 3 hace rato No me lo he armado AP No creo que me lo he armado AP Se que aunque Es como jugar lo normal No pues que nunca lo he armado AP Pero es como jugar lo normal Naran no me lo he armado AP Osea la partida normal igual gana AP Por no ir por la pasión Digo por eso Mira Chucha Casi en pantalla Uhhh te van a matar Me mata tu Si no lo veo ¿Cómo lo vas a matar? Eres un fantasma ¿Cómo no lo veis? No yo soy un trapo No me cae en el rincóncito No me cae en el rincóncito Y me asusté de arriba Porque venía ese weón Pensaste que era otra baile No hubiera molestado la mente Con una lágrima en la garganta Uy pega super rápido esta baile Puey Porno Uh oh Espartaco, el poder del Espartaco, el poder de... Uy, qué hueón. ¿Y el otro hueón? ¿Qué fue eso? Espartaco. Es un partaco, espartaco. Un empate. Oye, cómprate un pink. Está de al lado mío. ¿O no? Me acabo de acordar que... me le falta un pink. Y aunque Manuela... Maxi, ¿por qué se ha comprado eso de resistencia magica? Para el escudo. ¿Eres que da el escudo a todo el tiempo? Mira como pego, papu. Maxi, ¿cuándo se fue de la resina? Chao. Maxi, tengo una idea. Quédate ahí. Uno, dos. No, no salió. Ah, ya, pero te has quedado aquí. Ya. Espérate, 10 segundos tengo laña. Ya te limpio. Me falta 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Uno, dos, tres. ¡Tama! Adelante. Adelante. Casi. Cuidado, cuidado. Esto es que murió, güey. ¿Qué es lo que me gusta, güey? Se me olvidó cambiarlo. Poder de los trozos. ¿Ya hay otra oportunidad? Otra oportunidad. No, aquí no más. Uno. Uno. Dos. Dos. Tres. ¡Lol! A ver, deberíamos saltarla, ni te muero. A ver, sí. Aquí. ¿Alcanza? Sí, se alcanza. Es que vienen las vainas, pues me van a pegar. Ah, pero ahora no, ahora no. Si yo no tengo manas, está en el escudo. La última, la última. Uno. Dos. Tres. Tres. No, muy lento. Ah. ¿Maxim? ¿Qué fue eso? Voy a dejar el ataque de saltos. ¿Qué fue el ataque? Lo bueno es que pijara enfrente de él, y tú lo matabas mismo. Ah, era un susto. Usted quería asustar a esa ranita. Usted se entiende, señor. ¿Qué fue eso? Jueves tontos. A ver, ¿cómo van las otras líneas a ver este niño? ¿Cómo se llama? Matú sale. Ah, murió tres veces. Manco. Otra vez se me olvidó comprar el pink. y Empece a distorsionar la canción Vamos vieja, vamos Uno Uno Dos Tres Tres No No, está sincronizado No estaba más sincronizado Me lo has esquivado chavales ¿Coño tío? Otro guard Maxi Casi No la piso ¿Por qué te ves de tanto mana yo no? Lo quiero gato No, corre Vámonos Agárramela mía Corre, corre, corre Maxi nooo ¿Qué coño ha llegado a usted? ¿Quiere ir a caer de azul? Maxi Maxi No podemos con tres feines todavía ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué se cayó? ¡Vayos! ¡Me rompí el pantalón! ¿Aquí se está armando el final tanque, cierto? ¿Sí? ¿Ah? ¿Sí? 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 ¡Ajá! ¡Yo yo! ¡Ajá! ¿Aquí me falta? ¡Oh! ¿Dónde quedó? ¡Ahí está! ¡Casi tengo asistencia! Pero... Pero... Oye... Había caído un alma para mí y el otro Thresh se la llevó Pensaba que era barato Sí... Decía Lar... ¡Mira! La mía no está allá porque está en rojo ¡Mira lo que pego! ¡Oh! ¡Mecanix! Swish... Ha jaj Doh Manche su madre es pesado Chiet... He partado meio ladras La derrota shokin Por si acaso Vamos vieja No me van a matar No me van a matar No ¿Qué hago? Tan tan taran tan Creo que ahora hay que empezar a armarnos a D Digo resistencia de armadura Resistencia de armadura Exacto ¿Qué haces? Lo creo Lo creo Ah bueno Lo atrapó Es bueno Es bueno Quiero aguantarme Imposito que no lo atrapes Déjate llevar No No O sea que nos falta un trash tanque Con uno tanque la hacemos Ah ya tiene montos El de este 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 Es magique Contra las tetas y pines constantemente Y cuando no te las muestran es raro No 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 Vamos a pegarle Lo atrapa Si Es que Debejamien a comprar hace rato El lente de oracula Yeah Creo que nos vamociamo a comprar Dos lentes de or acula Hay una veine tanque Lo... lo... Ah bueno... Ah bueno... ¿Quién se lo hizo? El trash Ah... El trash El trash Ay, ¿qué me voy a recuperar para este año? Arroz de vida, ¿verdad? ¡Lol! ¡Ah, bueno! ¿Está bien? ¡Pentaquillo! ¡Vamos! ¡Papá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Papá! ¡Vamos! ¡Papá! ¡P dieses Up! ¡Papá! ¡Papá! no comete la alma es que yo no puedo agarrar la alma roja pero las verdes, las verdes puedo agarrarlas cualquiera sea no, no sea mía no, 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 oh no, 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 yo no voy a besar Mati debería estar jugando en esta juego con nosotros Mira todas las almas que suelta a esta juego NO DIOS 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 Así es como ganamos otra partida